Bienvenidos a otro video y en esta ocasión te voy a instalar un GFCI que aquí la tengo, es los outlets que tienen botones o los tomacorrientes que tienen botones y esto es muy importante ponerlos en lugares donde hay agua entonces como aquí en la cocina voy a poner un aquí y esta su función es desconectarse cuando hay fuga como de tierra dice entonces si el negativo o la tierra está como jalando corriente entonces se apaga muy rápido para que todo esté bien, para que este funcione lo que sale en el positivo tiene que también, lo que gaste el positivo también tiene que gastar el negativo pero si hay una falla de que el positivo esté jalando más que el negativo entonces se apaga o viceversa pero se apaga con el mínimo, el mínimo mínimo creo que son 0.37 voltios entonces se apaga muy rápido entonces cualquier cosa esta se va a apagar en cualquier circuito entonces por decir si estás parado en el agua y este ya está tocando se va a apagar no va a llegar la electricidad, pienso que ni la vas a sentir y se va a apagar esta pero vamos a instalarla entonces esta es una nueva, es una nueva línea por decir, es todo nuevo y aquí tenemos lo que hago, lo que hago el espacio de aquí la corto así ustedes nunca corten los cables todos juntos porque puede que tenga corriente por lo menos yo sé que no hay corriente ahorita y aquí tenemos esta, la voy a pelar las puntas esta es muy fácil porque tiene unas placas aquí, tiene unas placas que tú solo la metes debajo y la aprietas y es lo bueno de estas pero la forma de instalar estas y lo que tiene este, tiene una cinta maría y dice, atención, estas terminales son para alimentar otras entonces aquí solo tenemos un cable, entonces solo es para alimentar esta pero si tú quieres proteger a otros outlets si tú quieres alimentar a otros outlets como estos regulares puedes agarrar la corriente de aquí entonces para que tú alimentes esto agarras corriente de aquí y ya esta va a estar protegida por eso tiene también estos stickers para que un ejemplo la quites y la pongas aquí y ya va a decir GFCI Protected porque ya va a estar protegido por este entonces puedes usarla para que puedas alimentar otras y protegerlas va a estar como esta entonces si tú tienes esta y aquí ya no hay corriente entonces simplemente le aplastas el botón aquí para que ya vuelva a haber corriente aquí entonces si tú pones unos 3, 4 contra este en todo, después de aquí se va a ir la corriente si se cae pero este también va a estar muerto y aquí lo bueno que tiene una luz tiene una luz que cuando tiene corriente está encendida pero como te digo aquí no hay corriente porque nadie vive entonces no le han pagado, no tiene electricidad y ya como les digo lo fácil de esto que la forma que yo lo hago simplemente los hoyos pequeños es positivo para mí entonces hay que tenerlo como en mente esto es lo que yo si el hoyo pequeño es más peligroso porque es el positivo entonces tiene que estar más pequeño y aparte es oro el tornillo es oro y del otro lado es grande y es plata entonces esto que no se te olvide para que esta funcione correctamente tú tienes que conectarla correctamente si no, no va a servir de nada que tú tengas puesto un GFCI por decir, si tú conectas la corriente aquí la que viene de la caja la conectas aquí no va a servir de nada nunca se va a caer entonces tienes que fijarte en eso y lo que voy a hacer aquí voy a conectar la tierra volví a hacer esto como estoy acostumbrado pero no lo tengo que hacer ya la ponemos ya solo la metemos esto y esta es la razón porque me gusta usar los Dicora que le dicen los Dicora son los cuadrados porque las tapaderas son cuadradas porque van a combinar con todo el resto de la casa si tú usas los cuadrados entonces como ven ya instalé mi GFCI entonces lo último que te quiero decir este por decir si yo conecto algo va a estar trabajando bien va a estar trabajando bien pero que pasa si este ya tiene un corto que hay agua aquí y se va a apagar pero con estos los simples pero con estos simples que no están protegidos que no son GFCI este si hay un corto va a pensar que va a pensar que es la planchadora que está conectado va a pensar que la estufa está conectado va a pensar hasta un cargador está conectado cuando realmente tú te estás electrocutando entonces estos no están protegidos por eso están estos entonces espero que espero que este video te haya ayudado y si te gustó el video dale like para que llegue este video realmente a más personas muchas gracias nos vemos a la próxima